Siguiente punto de habilidad, Planeta Chalax, número 17, maestro de las armas de alta tecnología. No uses estas armas en todo el nivel hasta que te persiga la nave Tecnomita, que es la del final, ¿vale chicos? Son las armas, el lancerador, la bomba ácida, el convocionador, el cohete shock, el trazador láser, la ballesta o el taum. Bueno, este punto de habilidad la verdad es que es muy extraño, vamos a dejarlo en extraño, el punto de habilidad. Porque hay veces que alguna vez usas alguna de ellas y sí que funciona el punto, por ejemplo el lancerador. Ese, el lancerador, perdón. Vamos, no sé, pero yo por si acaso lo he hecho durante todo el vídeo entero con el... Ay, mierda chicos, que no me sale. El achicharrador. Vale, pero bueno, este vídeo tiene también un poquillo de sorpresa, que es... Que lo he hecho en el modo desafío. Vale. Lo he hecho con el achicharrador, pero creo que es el titan achicharrador. Sí, no, titan incinerador. Que es mucho más difícil conseguirlo, el punto de habilidad. Porque los enemigos duran muchísimo más. Pero bueno, vamos allá. Solo hay que matar... Yo, como repito, yo siempre he utilizado la misma arma por si acaso no saltaba. Como el achicharrador o el incinerador, el titan incinerador. No está en la lista. No debe de darle ningún problema. Vale, para que veáis lo duros que son los enemigos. De 75 me han dejado en 48 de salud. Vamos a ver si tengo alguna mejorilla ya que estamos. Sí, tengo muchas, pero paso de comprar ninguna. Como he vuelto al planeta después de haberme lo pasado, salen muchísimos menos enemigos. Recomendaría hacerlo así, la verdad. Si fuera vosotros. Así no tenéis tanto para matar. Porque lo único que hay que hacer es llegar hasta el final sin usar un arma de las que indican ahí. Vamos, que no sé si funciona saltándose los enemigos. Aunque por si acaso, lo mejor que se puede hacer es eliminarlos. Vamos, yo repito, no lo he probado. A lo mejor salta sin matar ninguno porque está ya todo abierto. Ya podemos pasar. Y esas cosillas. Vale, bien. Vamos a coger un poquillo de vida. Ahí está. Muy poquito, eh. Pero muy poca vida. Vamos a subir porque ya no tenemos que hacer nada más ahí abajo. Ahora nos queda... La parte del ascensor. Que también va a ser cortita porque, repito, ya no salen tantos enemigos como antes. A ver si lo ha pasado. Ya salen dos ahí nada más. En esa primera parte. A ver, a ver. Ahí está. Venga, ya lo subimos de nivel. Venga. Ya que estamos, vamos a subirla. Venga, la siguiente y última oleada. Y ya estamos arriba. Ahí está. Venga, este último, que este último ya es muy difícil. Por no decir otra cosa. Un poquillo de munición. Que no recomiendo comprarlo con la PDA. No ser que haga falta de verdad. ¿Vale? Pero bueno, a ver. Vamos a matar a ese otro. Ahí estamos. El punto de habilidad nos salta hasta que nos tiremos por aquí. ¿Vale? Nos tiramos por aquí y llegando casi... Ahí está. Así que nada, chicos. Paseamos al siguiente punto de habilidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!